bueno si ya sabe el nombre pues trabe la lengua un rato vamos a quitar eso porque ahorita va a ganar yo lo tengo porque cuando hay reto así me voy a buscar que esto va a tragar a casa mejor lo guardo y lo dejo por allá escondido hace daño al menos que lo paremos un japon yo estoy solo de vidrio vidrio no para no pero hay solo aquí pues ah hay botellas bueno pues contanos pues Liza Gómez cuéntanos la historia ahí viene ella que una suscriptora pues me dijo que si podíamos hacer un reto de ganar una recarga de internet pero me dijo que hiciéramos el juego de la botellita y pues ese es lo que vamos a hacer y pues que se iba a ganar una recarga de internet de un mes nombre a la madre que emoción que emoción que emoción que emoción Lorena Lorena salga el número donde no salga el ganador sale no pues enhorabuena pues Liza empiece yo? si no, 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 ni modo, mi reina uno veinte, 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 soquela uno dos ah, no, tres, vamos allá, tres cuatro cinco seis vean, hay posibilidad de todo ocho nueve diez once, vamos doce trece catorce quince seis diecisiete dieciocho diecinueve veinte la manita se echó soca la pozona seis, ¿cuánto hizo? la manita ándele uno dos, ole tres, viene pesado cuatro cinco seis siete ocho nueve ah no diez once doce trece trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte doce paró doce doce y ocho falló oh, ya dejamos inválidos con esto ya doña Estela te va empatar dos sin nada tres cuatro doña Estela te empatar doña Estela te empatar no ganes muerto, no ganes nada diez se burla de nosotros doña Estela seis siete ocho ocho nueve veinte ¿cuánto hizo? seis la mitad de Teo hizo yo voy ahorita ¿quién va? yo como no hago ni una me quedo dulce no hago nada no sea pesimista si no pago ni una hay que darle un punto uno dos tres cuatro cuatro así dale cinco seis a partir de los trece si no hago nada ya está fuerte siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete que sean los últimos dieciocho veinte bravo Isabel hoy Dios no vio mi ¿cuánto hizo la lista? cinco cinco hay uno choque la bella cela dos tres cuatro uno siete el que ya diez la recarga es suya doña estela si yo no puedo jugar eso doña estela pero doña Cristina así y ella no sabía dos dos solo le faltan diez para empatar de parte de de parte de lorena lorena mazariego mazariego del piso de ustedes no aquí sí no pues ahí sí que muy agradecido con nuestra amiga lorena mazariego gracias por el gran detalle que nos hizo hacia nos bueno hacia mí fue porque yo gané la recarga pero ahí sí que es suerte así es con siete gané la otra vez yo va pero con quince tiros uno se tiene que concentrar y como uno le agarra pero con quince tiros fue la otra vez va cambio hoy abusamos con veinte con veinte hay posibilidades que raro que la lisa ya no gana ya y ese día sí ganó lo que pasa es que como tiene fuleado por eso es de que ya no gana que mala suerte era toda ni tu esposo te dejó desconcentrar te dejó concentrarte ahí es cada quien con su pensamiento no pero lo bueno es que él te comparte wifi o no de vez en cuando no ya tiene con esa respuesta lo dijo todo doña estela aunque no ganemos pero por lo menos vemos quien es el ganador justamente al menos juega manda el detalle para todos al menos juega te vas a tomar pero si nos mandan para estarnos jugando al menos juega pues si al menos jugado porque nos mandan para que nos divertamos todos pues y algunos sabemos que tiene que ser el ganador nos va a ser el mismo toda la vida nosotros conformémonos con jugar con divertirnos nada más eso nos queda si la verdad es que si se le agradece a la persona que ha hecho esto esta botellita miren hay que tener equilibrio para pararlo no solo de pararlo que dirán nuestros amigos que dirán nuestros amigos digo yo ay dios si yo estuviera ahí pues yo le enseñaría le enseñaría a esos patojos así digo yo que dicen los amigos ay dios no creo que tan tan mochitos son que no pueden parar una miserable botella ya de tener alguna magia toda noche pasa tocando botella y por eso como que ya sabe algún truco de magia mira parado lo dejan ustedes son bien chismosos mira mira como va a parar uno como ya no va a ir por eso para pararlo ustedes le meten cizaña a uno no pues gracias ahí por pero cuando están jugando de verdad ay dios a peña de verdad a la vuelta porque todos nos hemos llevado alguna ahorita hay quien sabe el canteo de como tirarnos verdad pero antes antes usted era muy buena si antes era buena con las botellas grandes si no de verdad esto es una mini es una mini coca pero bueno ahí si que pues gracias ahí gracias por lo que gracias yo tengo pongo mi mes para ver el youtube ahí para ver para que vea la nena youtube ah si para jugar yo también cuando puedo jugar si verdad cálmela con su comida se pone contento cuando nosotros llegamos allá cuando están las dana y las britán ese día de la broma dijeron que muy chula miraba usted con la nena ah cuando estaba jugando ahí en el parque que se llevaban bien bueno pues entonces nos vamos y hasta la próxima hasta mañana y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima